... Recuerden que siempre todo está en Cómo te Vendes. Les presento al señor internet, a la industria maquiladora y al proveedor local en este caso. Estamos hablando de un problema de comunicación que nosotros resaltamos. ¿Cómo lo solucionamos? Por medio de un portal, estamos como que ahí todos en ese mismo aire, en el cual, ¿cómo yo me entero de lo que tú requieres? Y viceversa. Él siempre está trabajando dando vueltas, mi compadre. ¿Pero cómo lo explotamos al 100%? El propósito del portal internet básicamente serían dos. La compra-venta, por lo cual nos llamamos comunicación audio, oferta y demanda, que sería la relación que pudiéramos tener dependiendo de lo que tú estás requiriendo en la página y al igual yo proveedor local. El segundo propósito de este portal sería el incremento y el posicionamiento de la industria maquiladora con inversionistas y del proveedor local, visualmente viéndose un poco más allá de lo local. Tal vez aquí todavía no es punta, pero ¿por qué no está posicionado? No saben ni qué es eso. Entonces, por medio de un portal internet en el cual sería ya una transacción directa por medio de las necesidades de la empresa con mis productos, de la misma manera con contenido original, el cual yo como proveedor tengo que estar alimentando de quién soy, qué vendo, al igual que la maquiladora, quién soy, qué quiero localmente, por automático, Google, regresamos, nos empieza a posicionar en el cual nos están proyectando a otro nivel ya más allá de lo local. Lógicamente, el trabajo, bueno, aquí tenemos el slide de la tarde, porque si no está bien, nos tocó una caja chiquita. Iríamos avanzando en cómo la industria maquiladora está requiriendo a nivel educativo, más allá de que solicito tantas piezas, solicito tal materia prima, te tengo que educar a ti proveedor local, qué es lo que necesitas tú para poderme vender a mí. Y yo, proveedor, tengo que visualizarme, decir, soy pyme, necesito préstamos, no lo voy a hacer, me van a reventar a los 90 días, necesito que proyectarme con la información que la maquiladora está pidiendo, exactamente qué tipo de proveedor. ¿Qué más? Bueno, los objetivos, como decía, era la compra-venta, el posicionamiento del proveedor local, pero siempre con una conexión de comunicación y educación, que es lo que estamos viendo que pasó aquí. problemas de cual el proveedor, yo como proveedor local, me hace falta mucha educación acerca de la maquila, pero no de la maquila con la MAC, sino tal vez yo nada más con Delphi, yo nada más con ese cliente tengo y puedo sobrevivir para proyectarme a los 5 años y poder crecer, pero no sé cómo venderla a Delphi. Delphi tiene sus propias políticas o algo más allá de lo que regula la MAC. Entonces nos diferenciamos igual por la comunicación que va a ser directa y más allá de un directorio, porque aquí estamos asegurando que tanto el posicionamiento que la maquila quiera como el proveedor va a contar por uno mismo. Yo tengo que tener mi propia materia.